Vamos a comenzar diciendo que todos sentimos alguna vez miedo, ¿sí o no? ¿Nunca tuviste miedo vos? ¿No? Bueno, porque no me lo conociste nunca. Pero todos tuvimos algún tipo de... hasta las celebridades, los famosos, han tenido también sus fobias. Bueno, todos nosotros tenemos alguna que otra fobia, algún miedo a algo. ¿Algo que no se dijo acá? ¿Alguien quiere confesar a que les tiene miedo? ¿A las ratas? Miedo, asco, ¿no? Bueno, sí. Yo me anoto ahí, yo hice el servicio militar en el puerto de Buenos Aires, en el puerto nuevo, en la prefectura. Y tenía que hacer guardia ahí en el puerto. Y uno veía a veces cientos, miles de ratas moviéndose por el puerto, subiendo a los barcos, bajando por... Y de ahí me ha ido a dar un asco tremendo a las ratas. Si yo veo una lauchita, me subo una silla. Como buen hombre, me digo a Mirta. ¡Mirta! Hace algo. Bueno. Nosotros vamos a estar viendo, nos vamos a basar hoy, en el libro de Génesis. Es una historia muy conocida, y recalco que antes digo historia, no cuento, acerca de la creación. ¿Sí? Y seguramente lo hemos leído varias veces, pero cada vez que uno se detiene, investiga, estudia, encuentra nuevas cosas. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de las relaciones, las interrelaciones humanas. ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos unos con otros? Dios hizo todas las cosas, y vio Dios que era como... Bueno. Bueno, en gran manera. Hasta que el sexto día, hizo un ser especial, lo hizo parecido a él, a su imagen y semejanza, y entonces le dijo, después, no es bueno que él esté solo. O sea, hay algo que Dios, cuando ve al ser humano, y cuando lo hace, lo hace para que se relacione, para que esté entre otras personas, entre otros semejantes. Y justamente le da esta característica, de imagen y semejanza de Dios, para que pueda comunicarse, y tener ese relacionamiento. O sea, ninguno de nosotros fue hecho para que sea una isla. Fuimos hechos para ser parte de un continente, fuimos hechos para estar entre otra gente, y relacionarnos, y no para aislarnos, y vivir de una manera solitaria. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué a veces se hace difícil esta vida en grupo, o esta vida no aislada? Bueno, porque tenemos muchas veces temores, tenemos miedos, y de eso se trata en esta mañana lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los miedos que a partir de la caída del pecado, tenemos nosotros al relacionarnos con otras personas? Y todo esto empezó en la relación con Dios. Así que vamos a analizar un poquito lo que dice esta porción. Dios había hecho todas las cosas, Dios hizo al hombre, luego dijo, no es bueno que esté solo, le hizo una compañera, a Eva, y entonces se la trajo al hombre, y ahí Adán dijo, Ura, ahora sí, qué maravilla, esto es lo mejor de la creación, te pasaste Dios. Y encontró a alguien con quien comunicarse, con quien relacionarse, de igual en cual. Y entonces, vamos a ver nosotros que en esa relación, cuando desobedecen a Dios, en el capítulo 3, se ve afectada, no solamente la relación con Dios, de parte del hombre, con quien tenían comunión, allí en el jardín del Edén, sino que entre ellos también, empezaron a tener dificultades, y temores. Así que vamos a ver justamente eso. Leemos en el verso 6, vamos a ver hasta el 19. Así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de hikera para cubrirse, oyeron al Señor Dios caminando por el puerto, así que se escondieron del Señor Dios, entre los padres. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, te oí caminando por el puerto, así que me escondí, tuve miedo, porque estaba desnudo. Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó al Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste, fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer, porque me desobedeciste, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y estas fueron las consecuencias del pecado, ¿no? Dice, porque desobedeciste, y comiste del árbol que te dije, que no comieras, entonces ahora tendrás dolor para dar a luz a tus hijos. ¿Alguien puede dar testimonio de esto? Si es así o no es así. ¿Alguna mujer puede decir si es así? Pero también le dice al hombre, viene después la maldición sobre el hombre también, ¿no? Al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. ¿Alguien puede decir que es cierto esto? ¿Es una mén por ahí? Te producirá espinos y cargos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente, obtendrás el alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Consecuencia de la desobediencia, y vemos que hasta hoy estamos sufriendo aquellas consecuencias que nuestros primeros, nuestros primeros hombre y mujer, progenitores, no sé cómo decirlo, cometieron ellos la falta, pero las consecuencias nos alcanzan hasta nosotros. Así que, hay tres líos básicos en las relaciones interpersonales que podemos ver en este pasaje. Lo primero que vemos es que Dios tenía una relación íntima, cercana, profunda con Adán y con Eva, y tal es así que se paseaba al aire del huerto y conversaban y tenían un tiempo de comunión juntos. ¿Qué pasó cuando ellos desobedecieron a Dios? ¿Qué pasó con esa relación? Se vio afectada, ¿no? Y cuando vino Dios, en vez de salir a recibirlo, corrieron a esconderse. Totalmente cambió la relación de ellos con Dios a partir de esa desobediencia. ¿Por qué hicieron eso? El miedo a quedar expuesto me hace distante. Cuando nosotros cometemos algo que sabemos que está mal, tratamos de alejarnos, tratamos de que nadie se entere. Cuando rompiste aquel jarro de la abuela, ¿qué hiciste con los trozos? Los escondiste. Y te corriste lejos y no quería ver a la abuela. Bueno, aquí pasó algo parecido, ¿no? Entonces, el hombre se torna distante de Dios, trata de alejarse para no ser descubierto. Y de la misma forma nosotros muchas veces funcionamos en nuestras relaciones interpersonales. Hay cosas que nosotros sabemos de nosotros que nadie sabe. ¿Verdad? Solo nosotros y Dios. y muchas veces nos alejamos, no nos acercamos a una relación con los demás porque no queremos que sepan cómo somos de verdad. O no queremos que se entere esa parte de nuestra personalidad o de nuestro ser que no nos gusta. así que tratamos nosotros de hacer cualquier cosa para no quedar exhibidos, expuestos, vulnerables a los demás. Y entonces, claro, vamos a alejarnos para que no se enteren y vamos a tratar de disfrazar, vamos a tratar de poner una imagen que es la que queremos proyectar y queremos que nos conozcan de esa manera. Así que el miedo a quedar expuesto nos torna distantes. Hay una frase aquí que es la negación que es el gran obstáculo para la transformación. Estamos haciendo una serie de transformados, ¿sí? Ahora, si yo niego lo que está pasando en mi vida, aquellas áreas en que tengo dificultades, aquellas áreas en que no estoy conforme al corazón de Dios y a la mente de Dios, si yo niego en vez de confesar y ponerme de acuerdo con Dios en eso, pues entonces no va a haber cambio, no va a haber transformación. Es como aquella persona adicta a algún vicio que está negando su condición, dice, no, yo no domino, yo lo dejo cuando quiero. en vez de reconocer, no, soy un esclavo, soy un adicto de esta situación, es el primer paso para poder cambiar. Así que, en primer lugar, vemos este miedo a quedar expuestos. Tenemos que enfrentar esa realidad de nuestra forma de ser, de nuestra realidad, en vez de escondernos. Pero la tendencia es a alejarnos o estar poco tiempo expuestos. el tiempo necesario como para quedar bien y que no se descubra realmente lo que pasa dentro de mí. ¿Me van siguiendo la idea? Le dije al principio, no soy psicólogo para tocar estos temas, quizás un profesional podría hablar mucho más, pero en la luz de la Biblia vemos estas verdades. Cómo el hombre se alejó de Dios, se tornó distante de un Dios que era cercano, que quería estar muy cerca en su relación con Él. pero Él se alejó. ¿Y qué hizo? Vamos a ver algunas de las cosas que vemos allí. ¿Alguien puede leer este verso? ¿Está tarde? Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Ustedes creen, déjenme decirle algo, ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Sabía o no sabía? Cuando Dios te hace este tipo de preguntas no es porque Él no sabe la respuesta, es porque está buscando una confesión de tu parte. Está buscando que vos te des cuenta dónde estás, dónde has caído, a dónde has llegado, hasta qué punto te has alejado y cómo está tu situación actual. Así que no es que Dios no sabía dónde estaba, simplemente estaba queriendo que Él reconozca su condición. lo que decíamos recién, que no niegue su estado actual, sino que Él pueda confesarlo. Y después le pregunta, claro, el hombre le dice, me escondí, ¿por qué te vas a esconder? Ponga te escondíte antes, ¿por qué tenés miedo de mí? ¿O por qué no estás en esa relación abierta, transparente, conmigo? Y le dice, tuve miedo porque estaba desnudo, así que logra Dios que confiese su situación y ahí entonces le dice, comiste, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. De pronto sintieron, ¿qué? Vergüenza. Y ese es el primer paso cuando nosotros cometemos una desobediencia, nos tornamos distantes, ¿por qué? Porque en primer lugar sentimos vergüenza delante de otras personas, en este caso delante de Dios, pero también delante de otras personas. Claro, la primera vez sentís vergüenza, si insistís y no corregís, si negás y no confesás y te arrepentís, cada vez tu conciencia se va a acostumbrar a ese estado y llega un momento donde no vas a sentir y sentir más vergüenza, va a ser algo normal. Pero no cambió la situación, lo que cambió fue tu visión de esa desobediencia. Así que, él siente en primer lugar vergüenza, se reconoce que está desnudo delante de Dios. Y lo que intenta hacer es ir a Dios y confesar, trata de solucionar el problema. Igual que nosotros, tratamos de poner máscaras, fachadas, aceptables delante de los demás, tratamos de agarrar cualquier cosa que tenemos a mano para solucionar nuestro problema y que no estemos más desnudos, ¿no? Y ellos pusieron hojas de higuera. Esto habla de buenas obras, esto habla de tratar yo de hacer algo para mejorar mi imagen ante los demás. Hay mucha gente que hoy coce hojas de higuera utilizando las redes sociales. Muchas veces Facebook es una manera de relacionarnos con un montón de gente que no nos sentiríamos cómodos relacionándonos en persona. Porque yo en Facebook proyecto aquello que quiero que vean de Alejandro. no todo lo que es Alejandro. Como cuando tenés que presentar un currículum en un trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué pones allí? ¿Tus virtudes o tus defectos? ¿Tus fortalezas o tus debilidades? ¿Qué escribís en tu currículum? Y en Facebook ponemos todo aquello de cómo queremos que nos vean. Pero no siempre como somos totalmente de verdad. ¿No es así? Entonces tratamos de proyectar. Hoy estamos aquí sentados domingo a la mañana y tratamos también de proyectar aquella imagen de cómo queremos que nos vean. porque todos queremos ser aceptados. Pero no queremos que se metan mucho en mi vida porque es mi vida y porque seguramente hay cosas ahí adentro que no quiero que todos sepan. Así que nos torna distantes unos de los otros. Nos alejamos, nos aislamos. ¿Por qué? Porque tengo miedo de quedar expuesto y se sepan que conozcan cómo soy de verdad. Primer miedo. Miren, la Biblia dice en Romanos algo muy interesante, ¿no? Dice que el amor sea así fingimiento. Y somos especialistas en fingir. Somos especialistas en representar roles para caerle bien a los demás. Por el que dirán para ser aceptados. diferentes causas. Pero la forma de tener un relacionamiento verdadero, saludable, relaciones saludables con los demás para las cuales estuvimos creados y que eso nos va a dar realmente esa vida abundante que sería un daño para nosotros, es de que seamos transparentes, vulnerables, abiertos, sin temor a ser expuestos porque no tengo nada que ocultar. Y en definitiva, si hay algún defecto, alguna debilidad en mi vida, todos también tenemos. Así que, ¿por qué tanto preocuparte por mostrarte el perfecto? Mostrarte como sos. Segundo miedo que arruina las relaciones interpersonales, este es el miedo a ser reprobado y cómo me torna defensivo, estoy a la defensiva. tengo miedo a ser rechazado por los demás, entonces ya me pongo a la defensiva. Y cualquiera que me viene a hacer una pregunta personal y discreta, ya reacciono y estoy a la defensiva. ¿Verdad que somos así? ¿Qué hizo el hombre? Vamos a ver. Hay una frase acá interesante, empiezas excusándote ante Dios pero terminas acusando a otros. Yo no fui. Es la excusa que presentó Adán, es la excusa que presentó Eva. La mujer que tú me diste, aquí la acusa del pecado. A Eva y a Dios, la mujer que tú me diste, por tu culpa tengo esa mujer, yo estaba solo, y después viene la mujer y le dice, no, la serpiente me engañó, y ¿quién creó a la serpiente? Pues, vos tenés la culpa. O sea, para excusarse ellos mismos, ¿qué hacen? Están a la defensiva y atacan a otros, acusan a otros, otros tienen el problema, ¿ves? Yo soy así, no es mi culpa, es que yo nací en un hogar así, es que mi tatarabuela ella ya hacía estas prácticas y por eso yo resulté así, que la culpa la tiene otro, la culpa la tiene el barrio, la culpa la tiene la escuela, aquel maestro que tuve, la culpa la tiene el barrio, siempre tiene otro la culpa, nunca reconocemos que la culpa es mía, que el problema está dentro de mí, entonces no vamos a poder solucionarlo si no reconozco que el problema está dentro, así que empezás acusándote y terminás acusando a otros, alguien lo puede leer, ahí está, lo que decíamos recién, ¿no? entonces va Dios en la cadena que pregunta a la mujer ¿qué pasó? ahí está, entonces fue la serpiente, ahora, pudiera ser, ¿sí? esta excusa, acusar a la mujer me invitó, hizo la comida, o si no, me dijo, viejo, acá está la comida de hoy, y me dio de la agua, bueno, podría ser, pero la excusa de la mujer es, pero sí, ¿cómo una serpiente le va a hablar? fue ella la que me engañó, entonces, hay algunos teólogos que para solucionar este problema, exégetas, en el Génesis, en el Hebreo, dicen que cuando ella dijo la serpiente, la víbora, estaba diciendo que era la suena, pero esto ya fue desestimado porque Adán no tenía madre, pero ahí le echó la culpa al animal que la engañó, entonces, ahí vemos cómo nosotros atacamos a otros y estamos a la defensiva en nuestras relaciones interpersonales, ¿qué pasa dentro de una pareja, dentro del matrimonio, que es la relación, y aquí tenemos realmente el primer matrimonio, ¿no? Nadie va y entre ellos empezaban ahí las dificultades en las relaciones, en la comunicación, echándose la culpa uno al otro en vez de cada uno reconocer que el problema está dentro de nosotros, en nuestro propio egoísmo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el miedo a quedar expuesto me hace distante, nos aislamos cada uno en su mundo porque no quiero que me vean totalmente como soy. Ahora, el miedo, decíamos, a ser reprobado, me hace defensivo, hace que esté siempre a la defensiva y no abierto para enfrentar juntos y buscar juntos una solución y vivir con relaciones interpersonales saludables. Así que, ¿cuál es el tercer miedo que arruina a las relaciones? Es, el miedo a perder el control me hace demandante, demandante o dominante. Ellos perdieron el control, inclusive fueron echados del jardín, ¿sí? y estaban en una situación totalmente fuera de control. En ese momento se tornaron dominantes. Cuanto más pierdes el control, más controlador te vuelves. Eso es algo interesante. Cuanto más sentís que perdiste el control, querés controlar a los demás. Y esto pasa en nuestras relaciones y hace que la relación ya no sea saludable, sino enfermiza, tóxica. La sentencia fue para la mujer, te se harás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti, él te dominará. Y ahí empezó la guerra de los sexos, ¿no? Ya hay una danieva como consecuencia de esta situación de desobediencia a la palabra de Dios. Así que vamos a ver nosotros cuál es la solución a estos miedos, cómo podemos sacarnos estos temores, estas fobias de dentro nuestro para poder tener relaciones, relacionarnos con otros abiertamente. Así que el antídoto es uno solo y se llama amor, aprender a vivir en el amor de Dios. Vamos a basarnos en un texto muy claro de la palabra de Dios que está allí en Juan, primera de Juan, capítulo 4, en el verso 18. Vamos a ver, ¿podemos leer todos juntos esto aquí? ¿Sí? Vamos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. en el verdadero amor ¿qué es lo que no hay? No puede cohabitar, no puede coexistir. Si hay amor, no va a haber temor, no va a haber miedo. Así que la solución para los miedos en nuestras relaciones interpersonales es estar llenos del amor, el amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así, cuando yo puedo amar con el amor de Dios, no voy a tener estos temores y me voy a poder relacionar saludablemente con los demás. Así que, sigue el verso y dice, si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto una realidad en nuestras vidas? En primer lugar, todos los días entrega el corazón a Dios. Tenemos que reconocer que en nosotros no está esa capacidad, humanamente hablando, esa capacidad de amar con el amor de Dios a los demás. Pero la Biblia dice en Romanos que por el Espíritu Santo que nos fue dado estamos llenos del amor de Dios dentro nuestro, tenemos el potencial. Nadie puede decir, no, yo no puedo amar a tal persona. Tenés el Espíritu Santo de Dios, Dios es amor, estás lleno del amor de Dios, solo que tenés que dejar que eso fluya de dentro tuyo hacia afuera. Tenés que darle libertad para que el Espíritu de Dios controle tu espíritu, tus actitudes, tu carácter para poder estar entonces lleno de amor. ¿Se acuerdan que el fruto del Espíritu es el primer gasto de ese fruto? Es amor. ¿Sí? Entonces, nosotros si dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, se va a manifestar ese amor de Dios. Vamos al libro de Job, pasaje muy interesante, en Job, capítulo 11. ¿Lo encontrarán? Bueno, lo vamos a ver aquí en la pantalla, dice, si le entregas tu corazón y hacia él extiende las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de qué? del temor, del miedo. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Eso dice condicional, si le entregas tu corazón a Dios y te apartas del pecado cometido, entonces Dios va a obrar en ti llenándote de su amor y que podés entonces desbordar para que alcance a otros ese amor tuyo. En segundo lugar, todos los días recuerda la manera en que Dios te ama. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Te acordás de eso todos los días? A veces nos olvidamos. A veces estamos ahí carentes de afecto, nos sentimos solos, olvidados, discriminados, pero ahí tenés que acordarte cada día, en cada uno de esos momentos que hay alguien que te ama profundamente y ese es Dios. Así que vamos a ver de qué manera nos ama Dios. en primer lugar, soy aceptado completamente. Eso te tiene que liberar porque si Dios ya te aceptó completamente así como sos, ¿por qué vas a tener temor de que otros te acepten? Si Dios que es perfecto, que no tiene ninguna debilidad, te aceptó así como sos, ¿cómo no te van a aceptar los demás que son pecadores como vos? Entonces, comprender este amor de Dios y esta aceptación de Dios de nuestra vida hace que no tengamos ese miedo a quedar expuestos que hablábamos al principio. Porque Dios me aceptó, así que acá estoy, es lo que hay, soy así, estoy luchando como vos, también, por parecerme más a Cristo cada día, pero soy así y entonces me abro para tener comunión y relación fraternal con los demás. Así que soy aceptado completamente en la carta de Tito dice, capítulo 3, 6 y 7 habla de gracias a Jesucristo que en quien Dios nos aceptó. Vamos a leer ese pasaje, Tito, capítulo 3, ¿me lo tienen? Fuerte. Fuerte. El cual derramó en nosotros abundante en nuestro Jesucristo y nuestro Salvador para que justificaba su cura gracia viniese a hacer heredero cuando la granza de la heredera de Tito. Fíjate si el Señor te aceptó que te hizo heredero de Él y coheredero a la misma par que su Hijo Jesucristo. Así que dice, gracias a Cristo en quien Dios nos aceptó. Somos aceptos en el amado. En segundo lugar, soy amado incondicionalmente. Dios nos ama no hasta el próximo pecado. Dios nos ama por toda la eternidad. Y en esto tenemos que meditar, tenemos que estar bien apoyados, afirmados en esta verdad del amor de Dios hacia nuestra vida. Yo no tengo que andar mendigando aceptación y amor afuera porque internamente sé que soy amado incondicionalmente. Y eso no lo vas a encontrar en ningún lugar. El amor de Dios hacia nosotros es único. No hay otro lugar. Así que eso me tiene que dar a mí la confianza, ¿no? Y la apertura relacionarte con otros. Isaías 54.10 Mi fiel amor por ti permanecerá dice el Señor. ¿Y permanecerá por cuánto tiempo? Por ciento. Por ciento. Así que soy aceptado, soy amado, vamos a otra verdad que tenemos que saber nosotros. Soy perdonado totalmente. Perdonado totalmente. Y esto es algo que tenemos que afirmarnos también. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Estás en Cristo ya no hay condenación. Y a veces nosotros puede ser que no nos estemos perdonando alguna falta del pasado o alguna parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser o algo que hemos hecho y no nos perdonamos totalmente. quiero decirte que Dios sí, Dios nos ha perdonado totalmente. Y la pregunta es si Él lo ha hecho así, ¿quién sos vos para no perdonarte? Para no recibir y vivir ese perdón de Dios que borró todos nuestros pecados. Así que no tenemos que vivir con esa culpa, sino disfrutar de ese lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Y cuando es así estamos listos para relacionarnos con otros, porque a veces ni con nosotros mismos nos queremos relacionar si estamos así sintiéndonos culpables. Es llevar una carga de la cual nos avergonzamos y queremos escondernos. pero cuando te entendés que fuiste perdonado totalmente por un Dios santo, estás listo entonces para relacionarte con Dios. En cuarto lugar, soy valorado extremadamente, somos extremadamente valiosos para Dios. Quiero que pienses en estas dos preguntitas que están ahí en amarillo, ¿qué le da valor a algo? Hay dos cosas, una es ¿quién es el dueño? Por ejemplo, si yo digo te vendo una vento una guitarra que la toqué yo de chico cuando estudiaba guitarra y la quiero vender, ¿sí? bueno, si te interesa la guitarra decís bueno, te doy tanto. Ahora, yo digo vendo una guitarra de John Lennon. Esta guitarra fue la de John Lennon o fue la de Paul McCartney o fue la de Jimi Hendrix o fue la guitarra de Eric Cluster. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Cuándo vale? En una capaz que la mía no da un dólar pero la de ellos da hasta un millón de dólares se paga a veces 10, 20 millones de dólares por algo así. Entonces, lo que le da valor a alguien es ¿de quién es? ¿a quién pertenece? Y en segundo lugar lo que dice es ¿cuánto están dispuestos a pagar? Estábamos viviendo con mi hija y mi hermano en San Miguel del Monte y fuimos a un lugarcito a comprar algo y había un cartel que dice vendo ¿cómo se decía? el héroe argentino Ford Falcon año 60 no sé algo así ¿no? Todo un auto muy viejo toda una tradición argentina 15 mil dólares no está loco ¿quién le va a pagar 15 mil dólares por un Ford Falcon 60? y hay gente que lo va a pagar ¿por qué? porque ya hay pocos no hay más se acuerdan de que su abuelo lo tenía y entonces quieren tener ese auto es una reliquia en una antigüedad entonces también las cosas valen por cuánto uno está dispuesto a pagar la pregunta es ¿quién es tu dueño? ¿de quién sos? segundo ¿cuánto estuvo Dios dispuesto a pagar por vos? alto precio ¿no? la vida de su propio santo indigénito hijo de su Cristo ¿qué pensás? ¿vales o no vales? ¿sos importante o no? todo esto nos tiene que hacer pensar el amor de Dios hacia nosotros y que ese amor debe vencer todo temor de relacionarnos con otros y de abrirnos a relaciones saludables positivas edificantes y ver que Dios tiene a través tuyo bendición para los demás en vez de pensar ¿para qué sirvo? yo no no si Dios te amó tanto pagó tanto por tu vida le perteneces a él sos tan valioso quiere usarte para hacer edificación a otros así que no te niegues no te aísles no te pongas distante no te pongas a la defensiva sino que decidite a confiar en Dios y que te use relacionándote con otros Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo pagó un precio muy 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 alto en tercer lugar todos los días ofrece ese mismo amor a los demás dijimos en primer lugar que era entrega tu corazón al Señor cada día segundo tenés que reconocer el amor de Dios en tu vida ahora ese amor con que Dios te amó extenderlo hacia otros vamos a ver como es esto del amor un mandamiento nuevo os doy dijo Jesucristo así como yo los he amado ámense también unos a otros es un mandamiento no es una opción no pero tengo miedo de que de que sepan que soy así que soy asá que el Señor te ordena tenés que amar y cuando amás a alguien ¿qué haces? ¿qué haces cuando amás a alguien? estás amando todo el día estás escribiendo todo el día querés estar con esa persona todo el tiempo querés relacionarte querés conocerlo más querés estar con esa persona no te aislás así que ¿cómo nos vamos a amar unos a otros? tenemos que amar el estar juntos tenemos que amar el congregarnos allí en el grupo pequeño donde podemos interactuar y conocernos no puedo faltar al grupo pequeño debe ser una prioridad en mi vida porque es ahí donde crecemos y nos conocemos y somos de bendición unos a otros es la clase de vida en comunidad que Dios preparó para nosotros Romanos 15.7 acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes y a veces que no te gustan cosas de los demás porque no son como vos ¿no? o no piensan como vos o no sienten como vos o no quieren hacer las cosas como vos pero el Señor dice tenés que aceptarlos mira si yo no te hubiera aceptado porque no pienso como vos y tenemos que amarlos unos a otros de esa forma mire el amor dice en 1 Corintios 13 nunca deja de ser paciente nunca deja de creer en el otro nunca deja de tener esperanza de que Dios va a hacer algo bueno y nunca será por vencido así que el amor extiende la gracia ¿por qué? porque es paciente la ley es impaciente pecaste morís el amor te hace paciente ¿no? y extiende gracia en vez de legalismo y condena ¿qué más? el amor expresa la fe nunca deja de creer nunca deja de darle crédito al otro no pero me debes tanto no me pagaste ok otro crédito creo en ti confío el amor espera lo mejor del otro porque dice nunca deja de tener esperanza y espero lo mejor de los demás no lo peor no estoy a la defensiva soy vulnerable estoy abierto porque confío y espero lo mejor de las demás personas y en cuarto lugar el amor enfrenta lo peor nunca será por vencido no le esquivamos a los problemas los enfrentamos y los solucionamos y ahí seguimos juntos por este tregrinaje en la vida así que el amor es el que disipa los miedos cuando estamos llenos del amor de Dios estamos libres y vacíos de los miedos y las fobias que nos tornan distantes que nos tornan defensivos y que también hacen que no no querramos relacionarnos con los demás yo te invito a que pienses en esto en esta semana que analices como está tu actitud en cuanto a las relaciones con otros ojalá ojalá que tu decisión sea Señor confío en ti me hablo para relacionarme con con nosotros ser edificado y ser también bendición para los demás que Señor nos llene entonces con su amor por el Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro y somos los únicos que podemos vivir en ese ambiente de amor real y la radio si hables el día de hoy gracias